Ok, hombres y caballeros, para los que no nos conocen, nosotros somos Siete Son, y por supuesto estaremos acá compartiendo con todos ustedes, y esto suena así. Siete Son, ahora gente en la calle nueva con las manos arriba, una burra, eh, 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 eh. Mira cómo baila esa burra, el baile del caballo, sí señores. Cuidado cómo lo patea, compadre, cuidado, ajá, ajá. Seguido, 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 aburra, 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 aburra. Te pido una maldita vifa Pero cuando te vas huyendo Te pido una maldita vifa Te pica, te pica, te pica la vifa Te pica, te pica, te pica la vifa Amése pa' la pica Que la pica la vifa Amése pa' la pica Que la pica la vifa Si me me piqué el mango Pójale un maldito a Luisa Me subió una maldita vifa Pójale un maldito a Luisa Pero cuando te vas huyendo Te pido una maldita vifa Pero cuando te vas huyendo Te pido una maldita vifa Te pica, te pica Te pica la vifa Te pica, te pica la vifa Amése pa' la pica Que la pica la vifa Mi amé se pica la vifa Que la pica la vifa Te pica, te pica Pica la vifa Te pica, te pica Que te pica la vifa Amése pa' la pica Que la pica la vifa Amése pa' la vifa Que la pica la vifa Vamos a ver Vamos a ver Cómo baila esa burra Bajito, bajito, bajito Bajito, bajito Bajito, bajito Bajito, bajito Bajito, bajito Bajito, bajito Si te pica, te pica Si te pica la vifa Si te pica, te pica, si te pica la vista Al compadre nos pica, te lo pica la vista Y al compadre lo pica, te lo pica la vista Si te pica, te pica, si te pica la vista Si te pica, te pica, si te pica la vista A pato cumpla lo pica, te lo pica A pato cumpla lo pica, te lo pica ¡Ajá, sí señor!